Para los juristas, la diferenciación entre un grupo que le disputa al Estado el monopolio de la fuerza y otro que simplemente delinque es clara. Al primero lo combaten las fuerzas militares con normas de guerra, al segundo lo enfrenta la policía con leyes de orden público. La función de las Fuerzas Armadas es, según la Constitución, la de proteger la soberanía de una amenaza internacional o de un grupo interno, por ejemplo la guerrilla de las FARC. Conforme a las mismas leyes, la policía es la que debe enfrentar a los delincuentes comunes, por más organizados que estén, como las denominadas bandas criminales. Entonces hay una diferenciación jurídica muy clara, en donde una cosa es la criminalidad y otra cosa es la amenaza al orden constitucional y el desafío al Estado por otra fuerza, que se disputa el monopolio de la fuerza con el Estado. Además el ejército no tiene funciones de policía judicial para llegar, allanar, capturar o bombardear un sitio de concentración, en este caso de los jurabeños, porque esas funciones se las delegó la ley a la Policía Nacional, que puede realizar la operación siempre y cuando tenga una orden de un juez o un fiscal, y está dotada para enfrentarlos así los delincuentes opongan resistencia. La policía tiene capacidad, yo diría que tanto o igual a la de la Fuerza Armada, para ejercer fuerza. Piense usted en helicópteros de la policía, ellos también tienen, digamos, armamento aéreo, terrestre, que pueden aplicar proporcionalmente a la resistencia que opongan estas personas a los operativos policiales. Diferente es que en un combate de los delincuentes con la policía, esta solicite apoyo de las fuerzas militares. Además, según el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, el ejército no puede llegar y bombardear un campamento de una banda criminal, a menos que los delincuentes sean los que inicien el enfrentamiento y por el fragor de un combate sea necesario. En un Estado de derecho, lo primero que tiene que hacer el Estado es capturar a un delincuente. No existe la pena de muerte, ni siquiera para los delincuentes. El recurso de suprimir al delincuente, la vida del delincuente, tiene que ser un recurso extremo. Esas razones constitucionales ilegales hacen que solo la policía sea la llamada a enfrentar a las denominadas bandas criminales, previas órdenes judiciales emitidas por las autoridades competentes y no el ejército, como al parecer equivocadamente lo sugiriera el expresidente Álvaro Uribe.